Yamila, muy buenos días, gracias por esta nota en exclusiva para FM Latina. Bueno, sabemos que tuviste, lamentablemente, fuiste agredida por este muchacho, que recién la tía, estuvimos hablando con él. Contame la situación y sabemos que estás con miedo. No, yo lo único que pido, o sea, que hagan algo, porque yo no puedo estar viviendo encerrado o estando con alguien por él. O sea, estoy cansada de estar así. Contame la situación, ¿cómo fue? Yo estaba en la casa de mi mamá, y bueno, y me avisaron que estaba golpeando. ¿En tu casa? Acá en mi casa, y entro, y lo tenía yo ahí adentro. Y encima los policías como que lo defienden, no es así. O sea, yo me tengo que dejar que me cae matando, o que me haga, encima, decir que yo no vine con mis hijos. Yo tengo dos hijos, o sea, nadie se preocupe por mis hijos. ¿Y vos tenés miedo? Porque ella está con miedo, ella vive con miedo. Ella lo siente y ella está con miedo. Yo no puedo estar viviendo así. ¿Cuántos años tiene la nena? Siete años. O sea, que bajaste únicamente y te agradecemos para hablar con nosotros. Sí. En forma exclusiva. Sí. Y vos estás con miedo, bueno, en este momento, mucha gente está conteniéndole a este muchacho para que no venga y te vea, y bueno, y vuelvas a sufrir lo que sufriste. Sí. Y cuando entraste a tu casa, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba él? Él estaba ahí escondido en el baño. O sea, yo le pedí a mi hermano que me acompañara, porque yo para no venir sola. Y bueno, y yo lo encontramos ahí adentro. Y yo, o sea, yo como que yo no puedo hacer nada. Claro. Y o sea, yo lo único que pido es que hagan algo, nada más. O sea, que él me deje en paz a mí y yo no voy a hacer más nada. ¿Intentó hacerte algo él? No, no, no. No, porque yo estaba con mi hermano ahí adentro. Es lo único que pido, que él me deje de molestar a mí. O sea, yo no lo molesto ni nada. Encima inventan que yo, cuando yo hacía joda acá, que yo le tiraba piedra. Mira que yo me voy a poner a tirarle piedra a él. No sé, no entiendo. Y ahora estás muy preocupada con esta situación. Y sí, porque, o sea, o sea, yo digo, bueno, lo van a llevar, como decían, que lo iban a internar, qué sé yo, lo tengo de nuevo acá al lado. O sea, más vale que nadie me va a entender, pero el que vivo soy yo ahí en mi casa. Lo que tengo que pasar soy yo sola. Y más con mis hijos, que mis hijos tienen que estar pasando nervios sin ninguna necesidad. Y ahora, claro, estás muy preocupada porque él está a tu lado, vive al lado tuyo. Y de pronto, bueno, tenés miedo que tenga algún otro episodio. Y sí, porque imagínate, yo entré y yo lo tenía ya dentro de mi casa. Y yo, mira, si yo estoy dentro con mis hijos, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Y yo voy al comisario, como que me tienen a la vuelta, por esto, por el otro. ¿Y qué es lo que vos estás pidiéndole a la justicia en este caso? Que me den bola, nada más. Que ellas me entiendan lo que yo estoy pasando acá. Es lo único. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno.